¿En qué escalón ubicas el partido que vas a estar dirigiendo el domingo? Como profesional, siendo director técnico, ¿no? Si es por lo personal o por nosotros como cuerpo técnico, creo que es el más importante. El más importante porque no sabemos qué es lo que nos depara el futuro y nuestra carrera nos pueda posicionar en algún momento, si va a venir algo mejor que esto. Entonces vamos a tratar de disfrutarlo toda esta semana, estamos muy contentos, muy felices de lo que hemos logrado y bueno, una vez que llegue el partido obviamente que vamos a querer pasar, sabiendo que es muy difícil, que obviamente tenemos todo en contra por la magnitud del rival, pero creo que nosotros lo que tenemos que hacer hincapié es que vamos a jugar una semifinal de Copa Argentina, más allá de que hoy nos toca River y que obviamente que se habla más de River de lo que hemos logrado, que es llegar a una semifinal de Copa Argentina, así que estamos muy contentos. ¿Por qué decís que tienen todo en contra? Sí, porque es River y porque normalmente hay muchas cosas atrás de un equipo tan grande, que tiene jugadores de jerarquía, de calidad internacional, entonces obviamente que tenemos todo en contra. Pero bueno, nosotros tenemos un equipo que tiene mucho corazón, que tiene mucho orgullo, que siempre ha dado un plus y bueno, vamos a tratar de que lo siga dando. ¿Cómo estás viviendo el entorno en general del hincha, de los directivos, de los jugadores? Creo que es un momento muy bueno para nosotros, más allá de que hemos tenido cinco empates en el torneo y hemos ganado un solo partido, creo que el equipo ha estado a la altura siempre, no nos han superado nunca y tendríamos que tener algún punto más, entonces hoy estamos a dos puntos de la posibilidad de entrar entre esos ocho o nueve equipos que están peleando por el segundo ascenso, estamos a dos puntos, entonces estamos... Si bien estamos en la zona roja por el tema de promedio, nosotros sabemos que eso va a ser difícil hasta el final y que vamos a terminar salvándonos, pero estamos tranquilos en ese sentido y creo que el club está viviendo un momento muy bonito y lo tenemos que disfrutar porque no sabemos cuándo volvemos a disputar un torneo o un partido tan importante como este. Y en cuanto a jugadores, hay muchos que tienen experiencia, que han jugado en Primera División y otros no, que forjaron toda su historia futbolística en el ascenso. ¿Cómo lo estás notando especialmente a ellos? Con mucha ilusión, como estamos todos, porque a nosotros también nos ha pasado lo mismo, entonces enfrentar a River y en una instancia de esta creo que es único, es irrepetible, es un momento para aprovecharlo y seguramente que nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder pasar, no vamos a ir a regalar nada ni a estar contentos porque ya lo que logramos es muy importante y nos vamos a quedar con eso. Estos chicos tienen hambre de más, quieren más y nosotros también, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible y sabemos que si no hacemos un partido perfecto va a ser muy difícil de competir en igual de condiciones, así que vamos a tratar de hacer eso. ¿Que juegue Maidana o no? ¿Cambia? La verdad que si nos ponemos a preocuparnos por todos los jugadores que tiene River es imposible que no sea demasiado y que no te pase por arriba la preocupación. Creo que River va a venir con lo mejor porque tiene que ganar esta Copa, porque es lo único que le queda para ganar el año, creo que es una presión también extra para ellos y bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro partido de nuestra mejor manera y es la única manera que tenemos de competir, porque si no empezamos a pensar en lo que es una individualidad tras otra de lo que es River y pues ya sería temeroso de parte nuestra y no vamos a hacer eso. Vamos a pensar que estamos acá porque eliminamos a cuatro equipos de primera edición, lo hicimos bien, no nos regaló nadie nada y de esa manera vamos a competir. ¿Vas a recibir un banderazo el fin de semana? Sí, ahí me enteré porque bueno, nos avisaron de qué va a haber, así que bueno, nada, muy contento porque creo que estos jugadores se merecen el reconocimiento de la gente más allá de que sea cual sea el resultado y como es en la previa creo que es mucho mejor, así que ojalá, ojalá que los jugadores sientan el aliento de la gente, como lo sienten siempre, el cariño, pero creo que va a ser una inyección anímica muy grande para viajar.